Sol, biomasa, agua, aire. La provincia de Granada dispone de un gran potencial de recursos locales naturales. Su utilización como fuentes de energías alternativas permite el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestros municipios. La Diputación de Granada apoya a los municipios en la provincia, especialmente a los pequeños y medianos, en el reto que supone una transición al nuevo modelo energético que genere empleo de calidad, disminuya el impacto al medio ambiente y mejore la calidad de vida de la ciudadanía. La Diputación de Granada, a través de la Oficina Provincial de la Energía, desarrolla acciones relacionadas con la gestión, fomento y el impulso de la diversificación energética, el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables en la provincia. Entre sus funciones figuran el asesoramiento técnico a los ayuntamientos en eficiencia energética, en estudios de movilidad, promoción de las instalaciones de energías renovables, la participación en eventos educativos y la colaboración con otras instituciones. Eso, entre otras actuaciones. Granada no está sola en este camino. Los objetivos para 2050 del Pacto Europeo de Alcaldes y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcan la senda para un futuro más sostenible. Tareas que asume como propias la Oficina Provincial de la Energía de Granada, en alianza con otras instituciones, empresas, ciudadanos y sociedad civil. Granada tiene potencial y queremos aprovecharlo. Granada, generando territorios sostenibles.